Se estrenó una nueva película en el cine, de la cual hay actores arje... ¿Qué te parece, Joaco? Por favor, estamos trabajando. Vamos, fuera, fuera, al cine. Permitidos. ¿Vos decís joder ahora? No, Joaco. Chau, chau. Fuiste. La película Permitidos se estrenó en los... Otro día... Dejá, echá la bola ahí. Y... Estamos trabajando, rajá de acá. ¡Película! En Argentina se estrenó una nueva película en la... ¡Dale, estúpido! ¿A qué no está el baño? ¡Para! ¡Ya termino! ¡Dale! ¡Me hago encima! La... Ahora sí. Se ha estrenado una nueva película en la Argentina. Ah, ah, ahora hay eco. Ahora yo soy el problema. Perdóname. Se ha estrenado una nueva película en la Argentina. Permitidos. ¿Mi qué? ¿Qué? Tu Permitido. Si alguna vez te da bola Zoe del Río, no cuenta como infidelidad. Es la historia de una pareja... ¡Woo! ...que tolera la infidelidad de la otra persona de la pareja sobre un famoso. Sí, o sea, le deja estar con un famoso a la otra persona. Mi amor, si Zoe del Río te da bola, te aplaudo. Te tomo la palabra, ¿eh? ¡Tomala! Es tu permitido, no me ofendés. Así que me estaba preguntando, ¿cuál será el permitido de los salteños? No sé, no sé cuál será, así que bueno, vamos a averiguarlo. ¿Les puedo hacer una pregunta para el diario? Los dos, los dos, los dos, pues lo necesitan los dos. ¿Con qué famoso le permiten la infidelidad? ¿Se prenden una pregunta para el diario de la Gaceta? No. Ah, bueno, está bien. Eran perfectos para responder. Sí, no, van a salir lindos, eso seguro. ¿Con qué personas famosas estarían ustedes? ¿De dónde son? De Tarija, Bolivia. ¿Cuál es tu permitido? Y a mí me gustaría estar... ...la venta. No da vergüenza. Alba, a todos, dale, quédense todos, dale, dale. Alba, a todos, dale, quédense, los tres, así los tres responden. Vení, vení. Lo abandonan. Vení, Marcelo, vení. Dale, Paco, chico. ¿Con qué famoso les dejarían estar al otro? Iiii. Muy lele. Chua, chasquenia para ti. ¿En mi video? No, no. ¿Del mundo, de lo que sea? No, en Chelina ya está vieja. ¿Alegria? Para Pete. Sí, sería él. Yo estaría con Jennifer Lawrence. Me gustaría estar con Ricardo Montalé. Dale, a vos. Esta noche te extraño. ¿A vos? No, yo no. Ya, dale, estaba respondiendo. Dale. ¿Y tu amor por él sigue o no? ¿Y a vos? Eh... Eh... ¡Buenas de Pc Numa! No, Eva Méndez. Credit check. No tengo tiempo. ¿Cuál es él? ¿Es el aireiro? Me muero y no puedo esperar. ¿Esto es de Buenos Aires? Sí, que vos quieras. Son una famosa con Emma Watson. Este... No tengo tiempo. ¿Y vos? Pues sí, la escena acá ¿Y a vos? No, yo no, que tengo a mi marido Pero más celoso ¿Macedo? ¿Macedo? ¿Ah, la novia de Urtubey? Me gusta Haría maravilloso ¿Lo ve a Fortunado de Urtubey? ¿Cómo que tiene al lado? Él es celoso, pero yo digo no Carina, principita Sí, recién agarré una pareja que estaba junto Y los dos dijeron, así que Capaz que ahora se separaron, culpa mía Con toda, ¿te gustará esta voz? Me gustaría que me digas ¿Cuál es tu permitido? ¿Con qué persona famosa te gustaría estar? Dejámelo en la caja de comentarios O en Facebook o donde quieras Nos vemos y chau En mi boca no hay control Me voy cayendo a su piel La piel